Un saludo 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 Creo Creo que que tenemos que hablar yo creo que ha llegado el momento Me ha costado mucho tomar esta decisión. Yo sé que hasta ahora no he conocido a nadie que me dé lo que tú me das. Tantos momentos juntos. De hecho, no recuerdo un día de mi vida en el que no hayan pensado en ti. No lo recuerdo. Al principio me costó muchísimo, pero una vez que estuve contigo me di cuenta de que todo iba bien. Yo era feliz. Hacía mucho tiempo que yo no había sido tan feliz como lo fui desde que te conocí. Pero a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho decirte, pero estoy cansado. Sé que me das lo que necesito, sigues dándome lo que necesito. No lo niego. No te lo puedo negar. Pero llega un punto en el que hemos entrado en una monotonía que no me hace bien. No me hace bien. Y te lo digo sinceramente, me ha costado muchísimo, muchísimo tomar esta decisión. Pero... De verdad, es que me... Me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. Porque... No sé cómo explicártelo. Hemos sido felices durante mucho tiempo, pero yo necesito otra cosa. Necesito cambiar mis rutinas contigo. Necesito... Dejarte un poco de lado. Yo no quiero que esto sea un final. Yo no lo quiero, de verdad te lo digo. Todo lo que tú me has dado durante tantos años, no lo puedo tirar atrás así como así. Entonces, yo no... Mira, sinceramente te lo digo. Por mi parte, yo esto no quiero que acabe. Yo no quiero que acabe, pero tenemos que darnos un tiempo. Me tengo que alejar un poco de ti. Tengo que cambiar mi rutina, mi... Tengo que cambiar mi forma de mi vida. Mi vida la tengo que cambiar. Yo no puedo seguir así porque es que me está... Hay momentos en que me siento estresado. De verdad... Tenemos que darnos un tiempo. Tenemos que darnos un tiempo. No... No puedo seguir así. De verdad. Te tendré que meter en un cajón y... Y a pesar de que... De que me cuesta... Dejarte durante una temporada. No puedo, no puedo. No puedo seguir así. No puedo seguir así. Lo quiero. No. No puedo seguir así. No puedo seguir así. Yo no puedo seguir así. Gracias.